Idea breve, con carisma se nace. Los simuladores son personas que nacieron sin gracia, pero que por fingimiento parecen atractivos. En realidad dependemos 100% de los demás. ¿Por qué? Porque los humanos somos gregarios y necesitamos de los demás para que nos amen. Nos acepten, nos dejen estar a su lado. Todo esto son cosas, digamos, que avergüenzan un poco a tantas personas. Y a veces esa dependencia del amor, nada menos que de los demás, hace, por ejemplo, que se formen grandes familias. Es la persona que no compra nada hecho, sino que se lo hace todo en la casa. Bueno, pues bien, el grupo al que pertenece, del que depende para que lo amen, para que lo miren, se lo arma él mismo o ella misma. Pero es así, lo necesitamos. Y el carisma es ese ángel, ese encanto por el cual algunas personas tienen mucho más favorecido el acceso a esas miradas. Y uno se da cuenta y hace un esfuerzo por llamar la atención. Pero a veces caemos en exageración y podemos llegar a ser hipócritas con tal de lograr ese insumo tan esencial para vivir y sobrevivir, que es la atención, el amor de los demás. Avergüenza esto, pero es así.